Que gente pobre no le sirve, porque gente de dinero sí le sirve, pero a los pobres no. Entonces, si yo quiero luchar, es mi amigo Alejandro Murat, para el próximo gobernador. Él ganará a la gobernación, lo llevaremos a la fuga. Y nosotros lucharemos a que llegue a la gobernación. De igual, a las 18 comunidades que tenemos, nosotros podemos impulsarla. Pero también, que nos apoyen en ese lado. Y aquí la credencial, lo vamos a dar de baja al partido, la democracia ya. Reiner va a recibir su denota, la justicia de la gobernación, el grupo de la mente. Muy bien, bravo. Vamos a apoyarlo. Vamos con todo y vamos a cumplir. Vamos a estar de largo en las causas de ustedes. Ese es mi compromiso. Yo voy a hacer un compromiso público. Vamos a hacerlo ahí en la presidencia municipal, en la diputación y hoy con ustedes.